Niú, la cuatitacas Nechichí Nechichí, no me Gina Maíli, que sí, no más, te tú y sí, no Un fuerte aplauso para estos pequeñitos Una dulce despedida Milo Ese aplauso, padres de familia Y presidio, que se escuchen Para animar a estos pequeñitos Un fuerte aplauso, más fuerte Milo 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 Eh, 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 si aquí ni, así casi sí, eh, eh, malena va con el mazo Eni 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 Milo 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hitaku! ¡Rujiqui! ¡Hishuma! ¡Rijiqui! ¡Pitah! ¡Pitahil! ¡Pitah! ¡Pitah! ¡Caiu! ¡Hasta tu limitación!